Muy buenos días, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, la Fundación Forum dos mil y la Universidad Técnica Nacional, les dan la más cordial bienvenida al encuentro América Latina, Retos y Oportunidades, diálogo con estudiantes de la Universidad Técnica Nacional. En el marco de la Conferencia Internacional Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana en América Latina, ofrecemos un saludo a la comunidad mundial que nos sigue a través de la transmisión de videos. Me voy a permitir presentar a los miembros de nuestra mesa principal, el señor Oscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz y expresidente de la República de Costa Rica, el señor John Pío, secretario de Asuntos Políticos de la OEA y ex ministro de la presidencia de Chile, la señora Sila Calderón, ex gobernadora del Estado Libre de Puerto Rico, el señor Jorge Castañeda, ex canciller de Asuntos Exteriores de México, el señor Felipe González, ex presidente del gobierno español, el señor Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia, y el señor Marcelo Priendo, rector de la Universidad Técnica Nacional. También me voy a permitir presentar a los miembros de la mesa de moderación y de preguntas, el señor José Macarrita, director de la Cátedra de Humanidades de la Universidad Técnica Nacional, el señor Giovanni González, profesor de la Cátedra de Humanidades de la Universidad Técnica Nacional, la señora Giorgia Nela Mata, representante estudiantil, ante el consejo universitario de inmediato. Vamos a escuchar el mensaje del señor Marcelo Pietro Jiménez, rector de la Universidad Técnica Internacional. Doctor Oscar Arias, señora Cira Calderón, señor Felipe González, señor Jorge Quiroga, señor Jorge Castañeda, señor John Bill, sesentísimos señores embajadores, señores invitados especiales, representantes de las fundaciones Arias Fondo Mil, compañero miembro del consejo universitario, compañeros de la comunidad universitaria, de los sectores estudiantil, docente y administrativo, señores y señores, amigos todos. Muchas gracias a la fundación Arias para la paz y el progreso humano, y a la fundación Fondo dos mil, por haber pensado en que los resultados y conclusiones de la conferencia internacional sobre gobernabilidad democrática y participación ciudadana en América Latina, pudieran ser dados a conocer a través de un encuentro con estudiantes de la UTN, de la Universidad Técnica Nacional, para analizar los retos, desafíos, oportunidades, caminos que tienen los países de nuestro subcontinente para constituirse y consolidarse como sociedades democráticas que garanticen la participación ciudadana, el progreso económico y la equidad social con plena vigencia de los derechos humanos. El tema es esencial, y me complace profundamente que podamos discutirlo en nuestra universidad, lo que agradezco profundamente. Muchas gracias a Bina Barrantes de la fundación Arias y a Yacub Clepal de la fundación Fondo dos mil. Digo que el tema es esencial porque en los albores del tercer milenio de la era cristiana, la democracia moderna, concebida como una forma de vida y como un sistema político en el cual el poder proviene del pueblo y éste elige periódicamente a sus gobernantes y tiene control efectivo sobre las acciones de éstos, atraviesa una serie de crisis y se ve amenazada por múltiples minutos. Las razones para esa crisis son variadas, por un lado la economía ha pasado a ser más importante que la política y los mercados más importantes de los estados. Se dice, y el dato es viejo, que de las 50 economías más grandes del mundo, solamente 18 son países. El resto son gigantescas corporaciones empresariales y privadas como operaciones en todos los continentes. Su acción productiva y comercial, su gestión económica y financiera y las repercusiones sociopolíticas de su vida empresarial derivan directamente, en forma que en cierto sentido podría considerarse legítima, pues para eso existen de las decisiones de pequeñas cúpulas que representan el interés particular y privado de los accionistas y propietarios y noven interés general de las poblaciones en cuyos senos se desarrolla la actividad en el plástico. Estos grandes conglomerados empresariales no son desde luego entidades democráticas y las poblaciones que reciben el impacto de su acción y que constituyen su mercado, su reserva de mano de obra o su entorno social, no tienen ni pueden tener participación ninguna en la determinación de las políticas empresariales o en el control del impacto social, económico, cultural y ecológico que se produce como consecuencia de su actividad productiva. En la adición a lo anterior, el desequilibrio derivado de la inevitable globalización, la acumulación desenfrenada y creciente de riquezas en un grupo cada vez más reducido de personas, de empresas y de países, y el empobrecimiento que afecta a regiones esmeras con su secuela inevitable de hambre, enfermedad, dolor y muerte, hizo desclamar hace tres décadas a distinguido economista británico Fritz Schumacher, en una frase premonitoria, que en realidad en el mundo no existe un problema económico, lo que existe es un problema moral. Pero el impacto social y político derivado de los grandes gigantes económicos, de los grandes conglomerados financieros y comerciales del mundo no se detiene en el ámbito mercantil y financiero desde luego, sino que influye también en la actividad política interna de los estados, condicionando la gestión política de los gobernantes democráticamente electos. Por otra parte, en el escenario mundial, vemos surgir un conjunto de actores políticos abiertamente hostiles a la democracia, entendidas como forma de gobierno y como forma de vida. Por un lado, regímenes totalitarios, como grandes dinosaurios extraviados en el tiempo, sobrevivieron a la caída del propósito. Por otro lado, el ciente autoritarismo como respuesta a la amenaza terrorista. Más allá, verdaderas teofrancias medievales surgidas como reflejo del fundamentalismo religioso y monarquías enriquecidas con una mezcla de petróleo, sangre y lástima. Más acá, mucho más cerca, gobiernos autoritarios y corruptos, sostenidos por las bayonetas. En medio, la democracia atenazada entre el poder financiero de las grandes corporaciones transnacionales y la amenaza conjunta y hermanada del terrorismo y el autoritarismo crecientes. Esta democracia surgida entre las grietas del miedo y la desesperanza, constantemente amenazada y en constante peligro de extinción y de debilitamiento. Esa democracia en la que creemos y en la que aprendimos a creer. Esa democracia que encarna los valores de representatividad y participación, de respeto y tolerancia. Esa democracia que postula, en palabras de Simón Pérez, no sólo el derecho de todos los seres humanos a ser iguales, sino también el derecho de todos los seres humanos a ser diferentes. Esa democracia debe ser defendida cotidianamente, todos los días y a toda hora, en todos nuestros actos de hombres y mujeres, libres y conscientes. La democracia tiene que darle respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades y requerimientos concretos de los ciudadanos, para que jamás se abandonen a la fácil tentación de dejar que sean los que son ciudadanos libres y acepten, ojalá que nunca, convertirse en simples, sustentos, sustentos. La democracia moderna es inseparable del continuo fortalecimiento de los derechos humanos, así como es inseparable del concepto de desarrollo sostenible. La democracia tiene que funcionar. El Estado democrático moderno tiene que dar respuestas oportunas a las demandas de la gente, tiene que demostrar su eficiencia y su eficacia en la gestión administrativa, en la atención de los responsables, de las necesidades, en la solución de los problemas, en el mejoramiento de las condiciones de vida, en la distribución de las riquezas, en la construcción del bienestar colectivo. La democracia tiene ante sí el reto de demostrar que es mejor y más eficaz la dictadura, mejor y más eficaz el autoritarismo, mejor y más eficaz que el populismo democrático, para atender las necesidades de la gente, de la gente común y corriente, y satisfacer las demandas de educación, alimentación, salud, vivienda, trabajo, bienestar, seguridad y desde luego libertad. Porque la democracia no se reduce al ámbito político y mucho menos a lo menamente electoral al simple ejercicio de los derechos electorales. Esa dimensión política y electoral de la democracia es, por cierto, esencial. Pero además la democracia es también una forma de vida. El Estado democrático moderno debe ser el recipiente de una sociedad democrática y debemos reiterar hoy que la democracia moderna tiene una dimensión social, económica y cultural que no puede postergarse jamás y que se expresa en el imperativo ético definido por el expresidente costavicense José Figuero Ferrer, con una simplicidad, con una precisión y con una lucidez palmosa cuando digo que la estrella debe brillar nuestros esfuerzos. Es simplemente el bienestar del mayor número. No quisiera terminar mis palabras sin darle de manera especial una bienvenida particular al presidente Oscar Arias Sánchez. El presidente Arias es el presidente fundador de esta universidad. Esta universidad se creó hace siete años en su gobierno y con su apoyo, sin el cual no estaríamos aquí celebrando este acto ni existiría la Universidad Técnica Nacional. Después de treinta y cinco años de que el Estado costavicense no creaba una universidad pública, el gobierno de don Oscar Arias impulsó la creación de la Universidad Técnica Nacional por un proyecto, como un proyecto de ley, que él debe recordarlo, se decía que no valía ni media peseta. Ese proyecto de ley es una realidad creciente, una realidad consolidada, una realidad vigorosa. Ese proyecto de ley es hoy una universidad de más de 11 mil estudiantes matriculados en todas sus sedes, una universidad en que la gran mayoría de nuestros estudiantes proviene de familias en las que no había ningún antecedente de estudiante universitario. La mayoría de nuestros estudiantes, señores presidente Arias, son muchachos que provienen de familias en las que ni sus hermanos, ni sus padres, y desde luego jamás sus abuelos tuvieron la posibilidad de estudiar en una universidad pública. Hoy estamos aquí gracias a su visión, a su entusiasmo, y a su respaldo. Señor presidente Arias, esta es su universidad. bienvenido a su casa. A nuestros distinguidos visitantes, que yo me he tomado la libertad de no presentar, porque me parece que no es necesario dar las biografías de quienes nos están acompañando hoy. A nuestros distinguidos visitantes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y por ayudar, ayudarnos hoy a fortalecer los valores democráticos en un grupo selecto de nuestros estudiantes. Muchas gracias por ayudarnos a impulsar una visión de innovación, de cambio, y de transformación en el marco de la democracia. Muchas gracias por impulsar ese anhelo de futuro, esa ambición de futuro, y esa voluntad de transformación. Porque, como lo señala el Quijote, transformar el mundo, querido Sancho, dice don Anonso Giraldo, transformar el mundo, querido Sancho, no es cuestión de locura, ni de utopía, es cuestión de justicia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su mensaje. Seguidamente, escucharemos el mensaje del señor Felipe González. Gracias.